El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Jesús tomó una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros. Cuando la higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera está cercana. Así, los que estén atentos, comprenderán a su tiempo que está cerca el reino de Dios, porque sabrán interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús como la ruina de Jerusalén sucederán en la presente generación. Otras, mucho más tarde, pero sus palabras no pasarán. Jesús inauguró ya hace dos mil años el reino de Dios, pero éste sigue madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso nos lo ha encomendado a nosotros, a la comunidad creyente, a la iglesia, animada en todo momento por el Espíritu. Como el árbol tiene savia en su interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes y luego hojas y flores y frutos, así la historia que Cristo inició. No hace falta que pensemos en la inminencia del fin del mundo. Estamos continuamente creciendo, caminando siempre hacia adelante. Cayó Jerusalén, cayó luego Roma, más tarde muchos imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitir al mundo sus valores, evangelizarlo, para que el árbol de frutos y la salvación alcance a todos. Permanezcamos vigilantes. En el Adviento que empezaremos mañana en la tarde, en vísperas del primer domingo, se nos exhortará a que estemos atentos a la venida del Señor, a nuestra historia, porque cada momento de nuestra vida es un kairos, un tiempo de gracia, de encuentro con el Dios que nos salva. Un bendecido viernes para todos. Gracias.